Seguimos con otro vídeo acerca de suma de fracciones con denominadores simples creamos que los denominadores simples iban a ser todo aquel denominador que sea únicamente de un solo término es decir un término monomio ninguno que sea compuesto o mejor dicho ninguno que sea binomio o trinomio en general un polinomio ahora cómo resolvemos esto exactamente como vimos en el vídeo anterior lo primero que hay que hacer es obtener el mínimo común denominador el mínimo común denominador es siempre obteniendo el número primero más grande pero más chico que divida a los tres exactamente para eso sacamos tercera 3 1 5 tercera 1 y quinta quinta está 111 esto me da 45 de tal manera que el número más pequeño que divide a los tres exactamente es 45 de ahí elegimos la letra si aparecen dos letras las elegimos cualquier número de letras hay que elegirlas y colocarlas en el mcd en este caso únicamente aparece la x la elegimos y elegimos el exponente siempre no se les olvide mayor cúbico cuadrado o 1 en este caso sería cúbico que está aquí y empezamos las respectivas divisiones 45 x cúbica entre 3 me daría 15 x cuadrada que multiplica al de arriba que es x más 2 recuerden que siempre hay que multiplicar arriba luego dividimos a 5 dividimos 45 x cúbica entre 5 y multiplicamos por el de arriba esto me daría me daría 45 entre 5 me daría 9 x que multiplica a x cuadrada menos 2 luego 45 x cúbica entre 9 x cúbica me daría 5 que multiplica a 2 menos x cúbica luego de ahí efectuamos las multiplicaciones dadas es decir las distintas multiplicación de hecho ya multiplicamos que es la parte de dividir y luego multiplicar arriba ahora simplificar los numeradores o sumar los numeradores restantes para eso hay que efectuar lo que está en paréntesis 15 x cuadrada por x sería 15 x cúbica más 15 por 2 me daría 30 x cuadrada más 9 x cúbica menos 18 x más 10 y luego menos 5 x cúbica todo ya sabemos que va sobre el mismo denominador el mínimo común y ahora simplificamos lo que se puede empezamos con los términos más grandes los términos más grandes los cúbicos 15 menos 5 me da 10 más 9 me da 19 x cúbica luego los cuadrados nada más hay uno más 30 x cuadrada luego el menos 18 x y luego el 10 todo esto sobre 45 x cúbica y puesto que no hay término común entre todos puesto que el 19 es el número primo de tal manera no podemos factorizar tranquilamente estos términos se quedaría así este sería mi resultado viendo los cuatro pasos no ya sabemos que el último paso es simplificar si es posible el resultado de tal manera que en este caso no se puede entonces simplemente lo dejamos así entonces ya vimos los cuatro pasos de cómo hacer suma de fracciones con denominadores simples en los siguientes vídeos pasaremos a denominadores compuestos no olviden suscribirse compartir el vídeo por las redes sociales acceder a la página y regalarnos un like y y y y y y y